¡Atención! Región Amazonas, el mejor espectáculo más garantizado llega este lunes 3 de septiembre, por primera vez en el barrio 16 de octubre de Chachapoyas. Llega la turbulencia sanjuanera del Perú, ¡Zafiro Sensual! ¡Zafiro Sensual! Inaugurando la fiesta de mi barrio, del Ray Miyata de los Chachapoyas. También inaugurando su estructura, detechado de su complejo deportivo. Nunca pensé que yo iba a llorar, nunca pensé que yo iba a llorar. ¡Ven, baila y goza! En tu barrio, mi barrio, nuestro barrio. Totalmente gratis, así como lo escuchas, ¡gratis! Ya no te pienso más soportar. Con más de 5 horas de espectáculo, luces y efectos especiales, el mejor escenario, sonido de última calidad. Desde las 7 de la noche, este lunes 3 de septiembre, gracias al presidente del barrio 16 de octubre, Juan Chauca garantiza, promotora y producciones Ramos, ¡los esperamos!